Hola Bienvenidos al canal Hoy tengo una camarita ¿Qué hace? La cámara Hoy estaremos en Minecraft En el cual Subire Toy Story De Camila De Camila Como siempre No tengo piernas No tengo piernas No me miren. Andy has carted watermelos at over. They help these These are points, collect as many as you can. Que se esto. Ya hay bus, no me llamo bus. I see you want to play, ok, listen to me. The house is full of quests, but what? Come on, get it. A ver, quítese. Y ahora me lo pongo. No sé exactamente para qué necesito los envíos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. O los que andan conectados en el mundo. Vamos. Vamos. Eh, no sé qué sea esto. Ah, polvo de piedra luminosa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mmm, no quiero el silhouette. Ah, no puedo entrar. Pues yo entro. Porque me tiro. Enron, se lo ponen aquí. Ahí lo ponen aquí. No puedo entrar. Y, no veo... Ya estamos de vuelta. Ya, ya ya. Na, 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 na. No, 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 no. No, 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 no. Eh. Que es esto? Un cuarellmero. Ok. No sé dónde tengo que ir primero. No, no sé, es que vamos a entrar en la puerta. Vamos a cambiar y... Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Si me hace que tengo que ir por aquí primero, no sé... ¡Adiós! ¡Qué bien! ¿Por qué me meten mis algo? ¿Qué es esto? No sé qué tengo especiales en este cajón... ¿Qué es esto? Creo que es polvo de piedra... ¡Oh, es piedra luminosa! ¡Sí! ¡Ciérate! Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 O mejor me voy para abajo Esa era mi que voy a hacer las cosas Voy a bajar por los escalones Voy a mover esto Queda hasta acá Y esto se queda Ahí Y esto se queda 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 ¿Qué pasa? Grupos de porteros eliminados Mierda, Hudson Tienen tanques T-62 de apoyo Desde el porteiro se elimine Los elimino Se cuidan los tanques, Hudson El selector se alabrá del apoyo a él haré otro survival pero primero no digo porque haré otro survival primeramente bien claro primeramente porque el menú es un error es este voy a apagar la cámara ya porque no estoy viendo el video no sé por qué necesito usar cosas dejo uno y uno se paga bueno me llevo la otra me llevo una espada me llevo una espada vamos a apagar la cámara vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!